Olvidaros de vuestra defensa y centraros en el ataque. Este es el mensaje que os vengo a transmitir con este vídeo. Y es que este vídeo está muy currado, es un pedazo de análisis sobre la situación actual en Clash of Clans respecto a los ataques y las defensas y su balance respectivo, así que presta atención y espero que te sirva al máximo posible. Así que dicho esto, comenzamos. Bienvenidísimos a un nuevo vídeo del Rincón del Duende. Yo soy Joaquín y sí, no es clickbait, lo que has escuchado es tal cual lo voy a explicar. Las defensas en Clash of Clans han perdido toda su importancia. Ahora bien, ahora te vengo a explicar el por qué. Y es que este motivo es mucho más profundo de lo que parece. Y es que para ello me tengo que ir a años atrás. Primero de todo tengo que remontarnos a la época en la que el ayuntamiento máximo era el ayuntamiento nivel 10. Ayuntamiento en el que todos los precios y costes de las mejoras estaban mucho más compactados. Es decir, respecto a los 10 niveles de ayuntamientos que había, cada ayuntamiento que aumentabas aumentaba muy poco el margen de mejora y por tanto tenías que conseguir siempre muchos recursos para poder mejorar una simple mejora. Dicho en otras palabras, era muy complicado conseguir mejorar las mejoras por uno solo y entonces lo que hacía falta era que jugaras muchas horas y farmearas bien. Ahora bien, ¿por qué digo que ahora mismo en 2024 ha perdido todo el peso que tenían las defensas anteriormente? Pues bien, esto es porque los porcentajes de los ratios que nos pueden robar en los ataques ha disminuido muchísimo y esto se debe a la nueva implementación de nuevos ayuntamientos. Y es que ahora enseguida voy a hablar de esto, porque sí, también voy a hablar numéricamente de cómo ha descendido ese ratio que podemos perder de recursos y por tanto el interés en crear una buena defensa. Y es que al final de este vídeo os voy a sacar una moraleja súper importante para que apliquéis desde ya en vuestra aldea y así podáis mejorar más rápido. Así que lo primero que tengo que ir es irme a destacar los resultados de los mejores jugadores del mundo pero es que luego veréis que esto también se traslada a las ligas normales de todos los jugadores mortales. Así que para ello vamos a ver este top mundial y fijaros en esta pequeña estadística que veis por aquí. Victorias en ataque y victorias en defensa. En las victorias en ataque siempre tenemos números altísimos y en cambio en defensa 0-0-1-0-0-2-2-1-0. Parece código binario, es decir, no hay casi victorias en defensas, hay poquísimas. Y es que para el que se piense que esto es solo porque son los demás de arriba, me voy muy abajo y vais a ver cómo también estoy abajo 0-1-0-0-1-0-1-1-0. Bien, pues hay poquísimas victorias en defensa. Y también habrá la persona que diga, no, esto es solo porque la liga de los mejores del mundo que defienden súper bien. Pues vamos a ver mi liga, por ejemplo, que no está planeado esto. Pues mira, aquí lo tienes. 0-2-4-1-1-2-2-0-6-1-2-6-0-2-2. Respecto a todo el total de victorias que tenemos en ataques. Pues bien, esto es una estadística que muchos jugadores no tienen en cuenta, pero es súper importante y súper relevante. Y esto, ahora os voy a explicar el por qué es así. Lo primero de todo, déjame decirte que también hemos hablado de Liga de Leyenda. Próximamente, más adelante, haremos un vídeo hablando sobre si realmente merece la pena subir a Liga de Leyenda para farmear o no. Así que si te interesa conocerlo y verlo, pues suscríbete a este canal y no te perderás cuando lo subamos. Pero ahora sí, continuando con la estadística, tengo que hablar sobre los porcentajes, los ratios de recursos que podemos ganar respecto a los que podemos perder y el por qué se ha perdido tanto interés. Y al final de todo, sacar la moraleja que os he dicho. Pues bien, primero de todo, hablemos de cuando atacamos. El botín que tenemos disponible de nuestro rival es realmente un cálculo estadístico y perfecto sobre los recursos que tiene el rival y sobre su balance económico. Y esto os lo voy a decir resumidamente en muy breves palabras. Lo primero de todo, respecto a lo que tengan los almacenes, vamos a poder robar de un 0 a un 2,5%. Es decir, en este caso con unos almacenes llenos, teniendo 22 millones de capacidad, pues podremos robar más o menos, más o menos, algo más de 500.000 de oro en este caso. Y respecto a las minas, vamos a poder robar un 20% como máximo de los recursos que contengan estas minas, ¿vale? Por tanto, pues podemos calcular que en definitiva es lo que hay actualmente en Clash of Clans con un ayuntamiento 16 al máximo, con los almacenes al máximo, con las minas prácticamente llenas. Vamos a ver botines de algo más de un millón de recursos, lo cual es mucho. Pero claro, dejadme enseñaros el por qué es mucho y por qué para la defensa no lo es. La verdad es que en ataque robar un millón es un botinaco, es un botinaco con el que todos nos seríamos súper satisfechos a casa, pero a la hora de defender, si nos fijamos, lo que nos están robando es un 2,5% de nuestra totalidad. Y a cambio nos están brindando esto que veis por aquí, que es un escudo. Es decir, recordad que cada vez que nos atacan y nos ganan, ya habéis visto que hay poquísimas victorias en defensa, por lo tanto nos ganan casi siempre, vamos a desbloquear un escudo, escudo que puede llegar a durar hasta 8 horas o incluso 9, 10 o 11. Por tanto, hay que tener en cuenta que vamos a perder cada unas 12 horas, es decir, cada un día por decirlo de alguna forma, vamos a perder 2, 2,5%, lo que sería un 5% total de nuestros recursos si no hiciéramos absolutamente nada y tuviéramos los almacenes al máximo, lo cual no es para nada relevante. En cambio de las minas no nos tiene que importar porque al final lo que estén leemos en las minas todavía no es de nuestra propiedad, hasta que no lo recojamos. Por tanto, la pérdida que estamos sufriendo en las defensas es muy baja y tan baja que es lo que hace que a los jugadores les dé exactamente igual organizarse la defensa de una forma u otra, porque al final siempre te van a estar ganando, siempre te van a estar robando y lo que hay que priorizar es el ataque. Y es que aquí viene la moraleja de este vídeo. Y es que los ataques al final hemos visto que podemos llegar a robar lo mismo que podríamos perder en un día con tan solo uno o dos ataques, dependiendo de la suerte que tengamos y del tiempo de búsqueda que estemos buscando un rival. Pero con uno o dos ataques y si me apuráis incluso tres, ya lo tenéis. Por tanto, aquí os lanzo una pregunta a vosotros que estáis viendo este vídeo. ¿Creéis que realmente sois capaces de sacar cinco ataques al día? Simplemente digo cinco ataques rentables al día. Pues bien, si vuestra respuesta es que sí y ya os acabáis de responder vuestros a todo el vídeo. Y es que por tanto la defensa no cobra importancia. O sea, estaréis siempre recuperando, hagáis lo que hagáis y perdáis lo que perdáis en la defensa a lo largo del día con que hagáis unos dos, tres ataques rentables. Es por eso que hoy en día, y aquí viene la moraleja del vídeo, os recomiendo que siempre que tengáis recursos disponibles y dudéis entre si mejorar, por ejemplo, pues una defensa o mejorar pues almacenes o estructuras defensivas, pues ¿qué debéis mejorar? Yo lo que os recomiendo siempre es que en este caso prioricéis hacia las mejoras que os hagan mejorar en ataque. Que en este caso pueden ser los héroes, pueden ser el laboratorio, pueden ser los calderos de hechizos, pueden ser también el taller, puede ser la caseta de animales o cualquier otra estructura que te beneficie a la hora de atacar. ¿Por qué? Porque las defensas son importantes, sí lo son, sobre todo para el tema del competitivo, para las ligas, pero a la hora de conseguir recursos y sobre todo al principio para hacerse más fuertes al atacar, no lo son tanto. Y como al final Clash of Flans es un juego que se basa realmente en atacar y en defender, tendremos que ser fuertes en las dos facetas. Pero hay una que es la que nos va a llevar al éxito mucho más rápido y esta es el ataque. Así que con lo que intento en este vídeo es que hagáis con la moraleja de que mejoréis primero todo vuestro ataque y luego ya mejoraréis vuestra defensa. Ojo, esto no significa que dejemos siempre de banda pues todas las estructuras y tengamos una aldea denigrante. Eso sí, prioriza tu cabeza y así mejorarás mucho más rápido. Dicho esto, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Ha sido un vídeo bastante distinto a los demás, es un análisis realmente de la situación actual que tenemos en Clash of Clans, pero lo he intentado hacer con tal de informaros a todos vosotros cómo se están dando actualmente pues los ataques, las defensas y realmente cómo está la dinámica general del juego en 2024. Así que dicho esto, espero que te haya gustado. Deja tu comentario y tus opiniones en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!